Mamá, remamá, remamá, remamá Oye hermano, a mi por algo pegadito Algo pasándole a la nena Tú sabes, pa' gozarla ¡Suéltala! ¡Suéltala! Oye hermano, a mi por algo pegadito Oye hermano, a mi por algo pegadito Está mezclando en vivo Zona de Boracha ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suscríbete al canal! Algo que tengo que decir, es que hay algo mal con fe que me provoca Algo que decías me la muevo, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbuca Ah, 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 ah Ah, 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 ah Baby dame un besito en la hora No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.